Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso social y la firmeza para informarle de todo lo que ha acontecido hasta el momento en el ámbito internacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Rusia dice a Estados Unidos que mantenga o mantendrá a sus militares en Venezuela. La advertencia ahí está. Guaidó, inhabilitado para ejercer cargos públicos en Venezuela. En el ámbito nacional, el ministro administrativo responde a los resultados de la encuesta Atsisa. Ranfi Trujillo. Renuncia del PDI. Ampliaremos. Se hunde parte de la autopista Duarte en Santiago. Miren esto y los trabajos que realiza Obras Públicas. En el ámbito local regional para hoy. El presidente del partido demócrata institucional, el PDI, reacciona ante la renuncia de Ranfi Trujillo. Ahí está. No se lo pierda. Denuncia en mal estado de la escuela El Rancho en Salcedo. Ahí está. Aún no se termina, señores. Milagro Ortiz Bosch dice, no es posible la reelección de Danilo Medina. Ampliaremos. Dejan en libertad hombre acusado de matar otro en Cenoví. Ahí está. Ampliaremos. ¿Quién le gustaría que fuera el alcalde de San Francisco de Macorís a partir del 2020? Vamos a ver lo que opinan los ciudadanos. Quieren dos hombres de bala en el sector San Martín. Anoche la policía informa el hecho. A continuación. Quieren mujer con un casco de botella en el sector Vistal Valle. Desde su lecho nos narra en el hospital. Quieren hombre apuñalada en el sector Los Rieles. Aquí en San Francisco de Macorís. También ampliaremos esa información. exigen mayor seguridad en escuelas públicas tras hechos violentos. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Miren, señores. Rusia le dice a los Estados Unidos que mantendrá sus militares en Venezuela. La advertencia está hecha. Así lo dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tras advertirle, ¿verdad? A los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Adelante. Rusia no violó ninguna regla, ni acuerdos internacionales, ni las leyes de Venezuela. Rusia no está cambiando el balance de poderes en la región. Ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos. La advertencia está hecha por los rusos ante los estadounidenses. De su lado, Guaidó es inhabilitado para ejercer cargos públicos en Venezuela. El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció ayer la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. Amoroso señaló que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y, a su vez, recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar nada de esto. Escuchemos entonces al Contralor General de Venezuela. Adelante. Considerando que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve, primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez por el periodo máximo establecido en la ley, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Se está aplicando estas sanciones que no tienen absolutamente nada que ver con la situación política, sino con el incumplimiento y la violación sistemática del diputado Juan Guaidó con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Guaidó, señores, inhabilitado. Miren, en el ámbito nacional, antes recordarles a todos ustedes, ¿verdad? Decirles que Goodyear quiere tener kilómetros de historia. Deja tu huella con los neumáticos Goodyear. Goodyear, mayor rendimiento distribuye Grupo Cometa. De igual manera, descubre la innovación y tecnología que les brindan las gomas Triangle, esa que llenan tus expectativas en la carretera. Neumáticos Triangle distribuye el Grupo Cometa. El motor enciende potente con Cometa. Ponle Cometa. Ahí es que prende con Cometa. Dale un cambio total al grupo, al motor de tu vehículo. Usa lubricantes total y tendrás durabilidad. Distribuye el Grupo Cometa. El come llaves en San Francisco de Macorís es Eli Laves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS y en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. No inventamos. Visítenos en la calle Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Uno solo. El come llaves es Eli Laves. Óptica Máxima Visión. Continuamos celebrando el mes de la vista. Mes de marzo, así lo hemos declarado nosotros. Todavía tenemos grandes especiales. Óptica Máxima Visión. Visítenos. Y ahí están parte de nuestras ofertas y las monturas. Precios increíbles. Solo en la óptica número uno. Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica Máxima Visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. Y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer su jugada con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. Banca Chago. Estamos con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en el sector Hermanas Mirabal, en San Francisco de Macorís. Porque el consorcio de bancas número uno de toda la provincia es el consorcio de bancas Chago. Mire, señores, el ministro administrativo responde a los resultados de la encuesta Aziza. José Ramón Peralta manifestó a los adversarios. Vamos a dejar que sea él como responde. Adelante. Si es así como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados ni estar atacando de la manera tan virulenta como que lo hacen. Deberían estar felices. Pero que sigan chupándose ese bobo. Ahí está José Ramón Peralta que dice que se sigan chupando ese bobo. ¿Qué quiso decir con eso, eh? Que se sigan chupando ese bobo. Ay, mi madre. Para muchos, esto dice, él seguirá. La relación va. Para muchos. Así lo han asimilado. Miren, en tanto, que Ramfi Domínguez Truquillo renuncia del PDI. El aspirante a la presidencia, Ramfi Truquillo, anunció su decisión de renunciar del Partido Demócrata Institucional PDI para continuar con su proyecto de manera independiente. Escuchemos a Ramfi. Adelante. Por eso hoy declaro nuestra candidatura independiente a la presidencia de la República Dominicana, apegados a la ley orgánica del régimen electoral 15-19, que nos permite presentar este proyecto autónomo con el apoyo de toda una nación y la voluntad de un pueblo que ha tomado la firme decisión de desenmascarar la política dominicana y asumir determinadamente las riendas de este país. Y le dejamos las puertas abiertas a cualquier partido político que pretenda apoyar esta candidatura y este proyecto de nación, trabajando cada cual de manera autónoma para nunca poner en riesgo la esencia noble e impoluta de este proyecto. Nuestro compromiso es solamente con Dios y con el pueblo. Ahí están las declaraciones de Ramfi y Trujillo. Miren señores, vamos a ver este tramo de la carretera de la autopista Duarte, camino a Santiago, de Los Caballeros, por allá, en la cercanía del aeropuerto, cómo un socavón afectó significativamente esa vía. Miren ese socavón. Eso es increíble, señores, cómo se derrumbó, cómo se hizo ese gran agujero. Vemos las imágenes. El agujero que está ahí no fue hecho por ese, por esa pala que está trabajando. No, 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 no. Se derrumbó solo ese desrique. Mírenlo ahí. Ese gran socavón. Vamos a ver lo que dicen las autoridades, entonces, de obras públicas. Adelante. Esta valladita acaba de pasar. ...se producen taponamientos. Según explicó el viceministro y director general de edificaciones y obras públicas, el colapso se debió a que la estructura metálica, según se informó el ministro Gonzalo Castillo, dispuso la inmediata intervención en la vía para resolver el problema, por lo que personal del programa de asistencia vial se encuentran en la zona, brindando el servicio de agilización del tránsito y desviando a los conductores para evitar accidentes. Que si disminuyen las lluvias en las próximas horas, el problema será solucionado. Esta es toda la información que tengo, pero por supuesto a las 10. ...se producen taponamientos. Según explicó el viceministro y director general... Bueno, ahí vemos, señores, el gran socavón que se produjo, repito, en la autopista Duarte próximo a Santiago de los Caballeros. Ahí está. Mientras tanto, las autoridades continúan entonces con los trabajos correspondientes. Miren, vamos a ver quiénes están en sintonía con nosotros a través de nuestro WhatsApp a esta hora del día. Aquí nos escribe el terminal 2654, nos dice, Bla, te mando esa imagen del divino niño para que te cuide a ti y los tuyos bendiciones. ¡Qué bien! ¡Bla! El que me dice Bla me conoce, me ha tratado. Muy bien. Hoy está de cumpleaños, Fioraliza Antigua, a favor de felicitarla de parte de su amiga Nana. Fioraliza, fiel televidente de sobre todo. Muchísimas gracias, Fioraliza. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Luz Ester nos dice, Bla y bendiciones siempre activa con el programa. Gracias a Luz Ester por sintonizarnos a esta hora del día, del mediodía. Continuamos entonces por aquí. Vamos a ver. Bueno, se ha frizado. Vámonos al corte. Y el regreso, más, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Director de la página número uno del nordeste, Telenor.com.do, Génesis Méndez. Genomán, hermano, bienvenido a sobre todo. Gracias, Flavio, por la invitación a este programa tan visto. El programa que tiene mayor impacto. Prende el mano. Ok, está prendido. Ahora sí, vea. Está prendido. Sí. Ok, pues bien, decía que este es un programa de mayor impacto y qué va a dar de los nuevos cambios que tiene nuestro programa. Hablamos justamente de eso, Génesis. Bueno, vamos a ver, porque tenemos verdad, con Génesis, vamos a hablar con Génesis sobre los cambios que se han producido en la página de nuestro portal Telenor.com.do. Tenemos nueva imagen. Todo esto, ¿verdad? Con la intención de que ustedes de brindarle una mejor oferta visual, entretenida, informativa, sobre todo dinámica. Y eso es lo que es somos Telenor.com.do. Así que vamos a ver qué nos dice entonces Génesis. Ya estamos, ¿verdad? Génesis. Estamos ready. Bienvenido, hermano. Ok, ahora sí. Pues bien, vine con los nuevos cambios que tiene nuestro portal Telenor, ya que muchas personas en estos días habían visto algunos errores que estaban aconteciendo en nuestro portal y queríamos hacerle la salvedad y decirle por qué viene esto y ya que viene este nuevo cambio, lo nuevo que trae nuestro portal Telenor.com. Bueno, en la página en el portal que muchos van a poner en pantalla, venimos con un cambio más fresco, un poquito más relajado, o sea, no tienen saturado de color. También las personas vienen una, ahí están los cuatro canales, ahí está el canal 8, canal 10, canal 12, canal 14. Hay personas que no lo encontraban al principio, cuando en el diseño anterior, pero ya las personas podrán entrar en uno de esos canales más fácil. Cuando tú encuentras, quieren ver a Vladi o quieren ver a cualquiera de nosotros, las personas podrán verlo de manera automática. Las personas pueden acceder a nuestro canal de YouTube, más fácil, por ahí. Los anuncios están más bien colocados. Vemos la sesión de noticias, hay noticias locales, ¿verdad? Locales tenemos un despliegue, antes era solamente cuatro, ahora hay seis. Seis noticias, las más impactantes, ¿verdad? Las más impactantes del día. Y quiero que Jorge Luis me tome aquí, porque esa ya es la que se ve de manera por PC. Entonces, en móvil, que es el 80% de las personas, podemos ver la manera en que se ve. El 80% de usuarios lo hace a través de tu teléfono móvil. Exacto. Entonces, las personas, a través de nuestro portal Telenor, para que me cargue, podrán verlo de manera más fácil y más sencilla. Las fotos, pueden darle clip, es touch, la manera en que las actividades sociales, que están un poquito más debajo, que las personas siempre quieren invitarlos para su evento, cumpleaños y todo eso, ahora será más fácil hasta poder descargarla o poder verla. No será tan limitante, ahora será un poquito más sencillo. Aparte de eso, y una de las novedades que hemos traído ahora es la notificación de la página. Ahora la página tiene una notificación que te va a llegar a tu computadora o a tu celular. Cuando tú abres la página por primera vez, te va a presentar un recuadro. Ese recuadro te preguntará que si quieres recibir notificaciones, tú le das a que sí. Cuando tú le das a que sí, no es que te va a enviar todas las noticias del día, te va a enviar una notificación de lo más importante de ese día. Así te va a mantener un poquito más informativo, aunque tú no estés conectado en la página. Bueno. Las personas así podrán llegarle y así mismo a través de su teléfono celular. Hermano, nos gustaría seguir conversando contigo, pero recuerda que el tiempo es oro. Exacto. Lo más interesante, los cambios que se han producido y todo esto para el beneficio de nuestro, de nuestra gente. Nuestros usuarios. Gracias a las personas que nos han apoyado, pueden entrar a nuestro portal sin problema. A las empresas que quieren poner alguna publicidad, se le hace un poquito más cómodo y decirle que no solamente vienen estos cambios. Muy pronto vamos a fortalecer lo que es YouTube en conjunto con los programas diferidos. Ya el programa sobre todo se encuentra ya en la plataforma de YouTube y más programas estaremos entregando durante este año. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias, Gladys. Ya tú sabes, a las personas, lo invito a suscribirse a la página para que se le llegue la notificación. Gracias, Génesis, director de Telenor.com.do. Interesantísimo los cambios que han surgido en nuestro portal. El número uno de todo el nordeste, todo lo que usted busca a tan solo un clic. Qué bien. Miren, el presidente del Partido Demócrata Institucional PDI reacciona ante la renuncia de Ranfi Trujillo. Escuchemos a Isidro Martínez, sus declaraciones, presidente del PDI aquí en San Francisco de Macorís. Recuerden ustedes que en el ámbito nacional presentamos la información sobre la renuncia de Ranfi Trujillo y ahí está entonces cómo reacciona Isidro. Vamos a ver entonces. Adelante. Eso, nosotros, los dirigentes más importantes del Partido Demócrata Institucional, que como es natural, ha estado más actualizado los insultos internos del partido. Esperábamos eso en cualquier momento. Independientemente de que fue una de las ideas más importantes y de los proyectos políticos más importantes que hayan surgido en los últimos años aquí en el país por el impacto que ha tenido la candidatura de él y el partido mismo también como partido minoritario. Ya ningún partido minoritario en los últimos dos años ha tenido tanta incidencia en el país y fuera del país como el Partido Demócrata Institucional. Pero usted ve que el proyecto nació mal y cuando la cosa nace mal y se desarrolla mal y termina más, y yo vengo diciéndolo ya hace casi dos años, que alrededor del licenciado Ranfi Dominguez Trujillo se agregaron algunos sectores importantes también aquí fuera del país, más los que están fuera del país. Y entonces comenzaron a crear grupos paralelos, independientes, unos que le llaman Ranfi 2020, otros que le llaman El P, otros que son sectores externos. Y esos grupos desde el primer día se declararon enemigos de líderes del partido, demócrata institucional y del partido mismo. Es más, el nivel que se llegó es que los seguidores de Ranfi, se dio los seguidores directos, nosotros también somos seguidores de él, los seguidores directos que no son del partido, estaban conspirando de manera abierta con el partido desde que se se hizo la alianza con él, hasta el extremo de que estaban, cada vez que se convocaba una reunión con el candidato, en vez del candidato bajarle la orientación a los seguidores de ellos que apoyaran esa actividad, estaban haciendo lo contrario, se estaban bocoteando las actividades del partido con el mismo candidato. Están las declaraciones del presidente del PDI en San Francisco de Macorís, opinando sobre la renuncia de Ranfi Trujillo. Señores, miren, denuncian mal estado de la escuela en el rancho de Salcedo, así que este centro educativo que lleva años paralizada su construcción, ahí está, miren esto, cómo ha quedado la infraestructura, ha sido denunciada esta situación, así que veamos. Reunido en protesta, porque hace más de cinco años que esta escuela le iniciaron y no han vuelto a darnos ni siquiera una queja. Tenemos hasta la cancha, que era lo único que tenía la comunidad, y hasta la cancha la desbarataron. La verja de adelante está con un alambrito que lo puso la directora, porque los muchachos también estaban, salían a la calle sin orientación, y la escuela, vean las condiciones, como que están sin terminar, y el pabellón que está parado, tiene una grieta donde están los muchachos recibiendo la clase. Hemos tocado muchas puertas aquí, en nuestro pueblo, en Salcedo, y nadie nos ha respondido, por lo cual, este centro ni siquiera agua tiene, aquí se recibe un camión de agua, y es porque lo donan de la provincia de España. Nosotros estamos aquí reclamando que se reinicie la escuela, hace más de cinco años que la iniciaron y la dejaron inconclusa. Nuestros niños están padeciendo, los profesores están padeciendo, porque ya no aguantamos más esta situación. Yo me reúno con el señor Ariel, ingeniero, y me dice que esta obra estaba a cargo del señor Eufemio Tejada, quien está en un proceso legal. El señor Eufemio, al parecer, que era el que estaba encargado de la obra, tomó el dinero, no se sabe qué se hizo, y por ende, la obra fue suspendida. La comunidad pide la construcción de la escuela, los niños quieren estar, porque están en todos sus derechos, quieren estar ya más cómodos, como decía una de las moradoras de la comunidad, la parte donde estamos impartiendo docencia que está agrietada, estamos en un peligro. Bueno, ahí está, señores. Yo creo que, caramba, la revolución educativa lamentablemente ha fracasado en infraestructura, ¿eh? Porque miren esto en Salcedo, eso tiene años paralizados. Y entonces, miren los niños cómo están ahí, de por Dios. Y miren incluso una grieta, una gran grieta que atenta contra la seguridad de esos niños en esa escuela. Eso es en Salcedo. Así que hay que poner el ojo por allá. Qué lamentable. Por aquí estuvo en el día de ayer la dirigente perremeísta Milagro Ortiz Bosch, cuestionada, ¿verdad?, sobre diversos temas. Milagro, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, le cuestionamos sobre la relación presidencial. Vamos a ver entonces cómo responde Milagros Ortiz Bosch. O una dominicana que ame este país. Adelante. Esa es mi vocación, mi devoción y mi 24 al trabajo a partir de ahora. Ahí estaban las declaraciones. Vamos a escuchar una vez más las declaraciones de Milagro, ¿verdad? Porque nos apresuramos un poquito. Escuchemos de nuevo a Milagro Ortiz Bosch. Adelante con sus declaraciones emitidas en el día de ayer en algunos cuestionamientos en su visita que realizó aquí a Telenor en el día de ayer Milagro Ortiz Bosch. Adelante. No tienen los votos y para conseguirlo tienen que seguir corrompiendo al país. ¿Le va a permitir a un gobierno corrupto que siga corrompiendo? Una frase que es de Albert Este. ¿Quién ha visto que con lo mismo se puede hacer algo nuevo? Tenemos que cambiar. Nosotros hemos hecho la renovación. Nosotros le hemos dicho al país que íbamos a hacer una convención antes de... Y se la hemos hecho. Que íbamos a hacer un padrón y ahí está hecho. ¿Y por qué un padrón cerrado? Porque era lo financiable. El PLD se invita, se inventa. Un padrón abierto para no poderlo financiar. Y para crear problemas y para después decir que a lo mejor que lo cambien por otro cerrado. Así que queremos un partido como el que estamos haciendo nosotros que dé respuesta a todo lo que el pueblo dominicano quería ver en un partido. ¿Apidará para inventar usted? No. Yo aspiro a impulsar el cambio. Esa es la satisfacción más grande que puede tener un dominicano o una dominicana que ame este país. Esa es mi vocación, mi devoción y mi 24 al trabajo a partir de ahora. Ahí estaba la dirigente, ex ministra de Educación Milagros Ortiz Bosch, cuestionada por nuestro colega periodista Robinson Polanco. Miren, en esta ocasión tengo la grata presencia de dos jóvenes, hijas de Dios, ¿verdad? Seguidora de los ideales. Qué bueno que nos enaltecen. Hoy tenemos Noche de Arte 2019. Sí. Así es, bienvenida. Bueno, una autopresentación, ¿verdad? De ustedes dos, quiénes son, de dónde nos visitan y el objetivo principalmente. Muchas gracias, Vladimir, por invitarnos a este programa, sobre todo que lo ve tanta persona. En esta ocasión, mi nombre es Jocely Luis Ovalles. Venimos en representación del Centro de Evangelización Rocío de Dios a invitar al público televidente a Noche de Arte 2019. Esta es una actividad que realiza nuestra congregación, donde muchos jóvenes y todas las personas que se dan cita en este lugar son ministrados a través de las artes. Tendremos en escena pantomima, coreografía, danza, teatro negro y drama. Así que esta noche lo estamos esperando a todo el público en la... Cancha San Martín. Esta noche a las 7 de la noche, el costo es de 200 pesos por persona. Muy bien. Ya en varias ocasiones esto se ha realizado, ha recibido el respaldo de mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Esta ya cuál versión es? Esta es la décima versión. Décima versión. Comenzamos con un proyecto muy pequeño, pero gracias a Dios ya llevamos 10 años y siempre tenemos el apoyo de muchas personas. E incluso tenemos un presentador, un comunicador de este canal. ¿Y cuál será ese? Que siempre... Esa es una sorpresa. Que siempre nos colabora y es un dramático, ya es un dramático nuestro. Muy dramático. ¡Guau, qué bien! Entonces, como todos los años hay un tema, ¿verdad? Para esta ocasión de Noche de Arte 2019, ¿en qué nos enfocaremos? ¿Qué se estará tratando? Este año se va a tocar el tema del linaje. Somos linaje escogido. Es un tema totalmente bíblico, como nuestra actividad es una actividad evangelística. Muy bien, muy bien. Entonces, repetir una vez más, ratificar la invitación para esta noche a esa actividad cultural, religiosa, para toda la familia en el Club San Martín. Sí, queremos invitar a todo nuestro pueblo de San Francisco de Macorís que se dé cita hoy a la cancha San Martín a las 7 de la noche, para que pueda disfrutar de esa actividad donde muchas artes van a interactuar. Noche de Arte 2019. Bueno, pero no me han traído algunas boletas para regalárselas al público, ¿verdad? Tenemos boletas. Claro que sí. Vamos, vamos. ¿Cuántas boletas tenemos para que vía...? Tenemos cuatro boletas. Vamos a recibir la llamada. Vámonos al corte comercial y vía llamada al 725-0707 nos da su nombre completo para entregarle cuatro boletas. Vámonos al corte comercial esta noche de arte en la cancha San Martín, así que no te lo pierdas a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nos juntamos por ahí esta noche. Claro que sí. Qué bueno. Al corte. Al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Miren, dejan en libertad hombre acusado de matar otro en Cenoví. El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte declaró no culpable al nombrado Camilo Hernández Encarnación, alias Honni, quien lleva más de 13 meses apresado, acusado de matar a Marcelo Luna en un hecho ocurrido el 1 de octubre del 2017 en la comunidad de Rosa de Cenoví. Vamos a ver, señores. Escuchemos. En el caso de Marcelo, una persona que falleció el día 1 de octubre del año 2017 en Rosa Alta de Cenoví, donde se acusaba a Johnny por haberle provocado la muerte en virtud de que supuestamente le había pegado un alambre eléctrico. Pues el día de hoy se debatieron las pruebas con relación a que el tribunal ha fallado declarándolo no culpable de eso. Toda vez que las pruebas que tenía el Ministerio Público entraron en contradicción, fundamentalmente las declaraciones de la menor, que establecía que el imputado había cortado el oxiso y le había dado un palo y nada de eso fue demostrado. Por lo que quiere decir que las pruebas resultaron insuficientes y Johnny recupera su libertad, como debió de serlo desde el primer día. ¿Cómo se siente lo de esta señora? Feliz, porque por fin se hizo justicia. Porque mi esposo desde el principio, nosotros decíamos que mi esposo era inocente. Porque mi esposo lo único que hizo fue tratar de salvarle la vida. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué lo involucraron? Porque yo tenía 15 años que le cuidaba la mamá y el papá a la mamá del muerto. Y cuando llegó el hijo de Antonio, el muerto, deportado de los Estados Unidos, que estaba preso, él quería que se acercara a él, pero como él usaba vicio, las tías dijeron que no. Yo era la encargada de las casas de aquí, de Macorí, que ya tenía, yo era la militadora de todo. Y él quería que eso que yo militaba, al militar no él. Ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre esa información. Así que dejan en libertad a este hombre luego de permanecer meses, meses preso, acusado de ese crimen. Miren, señores, continuando, vamos a ver, hieren dos hombres de Vale en medio en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Así que la institución del orden informó sobre este hecho ocurrido en la calle 4 del sector San Martín, donde resultaron heridas dos personas en el día de ayer por esos que se desplazaban a bordo de ese carro. Mírenlo ahí, este vehículo, un K7 o K5. Escuchemos a la encargada de Relaciones Públicas de la Policía. Adelante. La Policía, nuestra Policía Nacional, está investigando la circunstancia en la que una persona resultó con herida por arma de fuego hasta el momento por persona desconocida a bordo de un carro de color blanco. Este hecho ocurrió en el sector San Martín. Hablamos del presunto delincuente Ricky Joel de la Cruz, de 28 años de edad, quien reside en el sector antes mencionado, el cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado por las heridas de bala que éste recibiera. Momento en que el herido se encontraba frente a su residencia y desconocido a bordo del carro. Antes mencionado, le realizaron varios disparos ocasionándole las heridas que éste presenta. Así como también resultó con laceraciones. El nombrado José Varga Vélez, alias El Conejo de 49 años, que reside en el sector antes mencionado. Mientras que la policía está investigando este caso para identificar a los presuntos autores, apresarlo y someterlo a la acción de la justicia, haciéndole mención de que el herido figura con varios registros, tres de ellos por un homicidio, una por herida de bala y la otra por falsificación, entre otras. La policía investiga el caso para dar con los responsables de este hecho. Bueno, ahí está Xiomara Arias al momento de dar a conocer la información sobre la herida de bala que recibieron esas dos personas. Entre él, Ricky y Joel de la Cruz, quien fue trasladado a un centro de salud de la ciudad de La Vega, señores. Recordarles que el mejor asadero de toda la región y de toda la zona es Mamalupe Asadero. ¡Qué bueno es comer en Mamalupe! Somos especialistas en carnes, por eso usted no tiene que ir a otro lugar. Todo el mundo está visitando a Mamalupe. ¡Qué rico es comer en Mamalupe! Visítenos, Calle Salcedo, esquina 27 de Febrero, aquí en San Francisco de Macorís. El mejor asadero para comer carne buena es Mamalupe Asadero. ¡Qué bien! Lo que tú estás buscando para tu hogar, eso que necesitas, que tu familia merece, que le hace falta, que lo encuentra en L&R Comercial. Tienes hasta 24 meses para pagar y hasta sin inicial, porque todo lo que tú buscas solo lo encuentras en L&R Comercial, donde todos califican. Y era mujer con un casco de botella, señores, en el sector de Vistalvalle. Se trata de Clarilec Mijerez, herida con un casco de botella de varias estocadas. Esto fue en el sector de Vistalvalle. Ella quiso que le preserváramos su identidad, su físico, y solamente nos dio la información a través de un audio. Así que, escuchemos su voz. ¡Adelante! Él estaba peleando con mi amiga, y yo fui a meterme, y me tiró como cinco botellazos atrás. ¿Dónde fue eso entonces, cariño? En Vistalvalle. En Vistalvalle, entonces. ¿Por qué fue eso? Él estaba peleando, yo fui a defender. ¿Tú lo conocías? ¿Tú lo conoces? Sí, vivamos juntos. ¿Ustedes son parejas? No, parejas no. ¿O sea, viven juntos? Éramos como hermanos. ¿Y cómo me va a hacer eso? ¿Y por qué viene el problema? No, él le dio dos galletas a ella. Yo fui a meter y me di que a defender, tú sabes. Y él se rebeló. ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada, y me entró ella. ¿Cuántas puñaladas te dio? Fue con una botella. ¿Cuántas veces te dio? Como cinco veces. ¿Qué tú le pides a la justicia? Oh, que lo metan presa. ¿Dónde fue eso, mi amor? ¿En qué sector? Vista del Valle. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Ahora no estoy trabajando. Bueno, ahí vemos las declaraciones sobre esta mujer, repito, que resultó herida de bala en el día de ayer, perdón, de puñaladas, utilizando quien la hirió un casco de botella, señores. De igual manera, también resultó herido de puñalada en el sector Los Rieles, Turgan José Lugo, de 42 años. Así que se investiga la circunstancia en la que este hombre resultó herido de puñalada en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, herida pulso penetrante. Hasta el momento se le ocasionó, según la institución del orden, un tal Vili, quien tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. Mira, esto ocurrió a eso de las 10 y 45 de la mañana, frente a su residencia, y la policía activa la búsqueda de Vili por herir de puñalada, ahí está, Aturgan José Lugo, quien se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul, recuperándose producto de la herida que recibió. Miren, señores, exigen mayor seguridad en escuelas públicas tras hechos violentos que han acontecido, a raíz de que un joven entraba con un machete a un liceo en Santo Domingo. Los ciudadanos se han expresado de la siguiente manera, porque ocurrió allá, pero también puede ocurrir aquí, aunque no queremos que pase. Veamos. Bueno, que se deben tomar muchas medidas con relación a esos casos, y principalmente los padres de los niños tienen que intervenir sobre esa cuestión que tienen que tener en el hogar. Tienen que poner los primeros reglamentos de crianza para los niños, y también los profesores también tienen una buena bilancia. Claro, que hay que tener un control masivo respecto a eso, porque no es justo que dentro de los mismos establecimientos de educación salgan esos tipos de violencia. Eso es lo que hay que registrarlo adelante, porque en Nueva York, yo me acuerdo que para uno ir a un centro lo registraban desde los pies hasta la cabeza. ¿Y por qué aquí no lo hacen? Eso es inseguridad. Que debieran, debieran de tener, hacer requisa, igual que como se hace en cualquier parte, requisa en los centros escolares, para así poder controlar a todos los delincuentes que hay, que son como estudiantes. Porque aquí van con un machete a un centro escolar, aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es castigarlo fuertemente, aquel que vaya armado a un centro escolar, que le den su castigo fuerte. ¿Qué todo debe solucionar eso? Que nada más no podemos seguir así, tenemos que buscar un gobierno que se conduele a nosotros, ¿eh? Con la violencia. Los niños con la violencia tienen que darle más educación, especialmente en la casa de familia, que son los hogares. Bueno, yo creo que eso está muy mal hecho. Eso no puede suceder. Entonces, antes había policía en las escuelas. Y ya no van ni policía ni nada, eso lo veo yo más. ¿Usted cree que hacen falta la policía? Hacen falta, es bueno que lo pongan. Y además de la policía, ¿qué otra cosa más hace falta para hacer el centro más seguro? Bueno, eso hay que asegurarlo bien, porque es que eso no puede seguir así. Yo considero que la falta de violencia en las escuelas no es más que el respeto que le falta de los alumnos hacia los profesores y la educación que tienen que recibir los estudiantes en cada casa y en cada hogar. ¿Qué usted entiende que se debe hacer para correrse de semana? Bueno, gracias. Ahí están las informaciones, ¿verdad? Sobre lo que estas personas están pidiendo. Ojalá y sea así. Lo que queremos es mayor vigilancia en nuestros centros educativos para evitar que ocurran hechos lamentables. Miren a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. ¡Gracias!